Hola, soy José Antonio Martín Martín. Soy ingeniero técnico en informática de sistemas, pero trabajo en la industria de efectos especiales de películas como Character TV o Rieger. He trabajado en proyectos como Gravity, Terminito Genesis, Suicide Squad o Cost in the Shell y actualmente estoy trabajando en la industria Light of Magic. La profesión de Rieger combina tanto una parte artística como el estudio de la anatomía, como una parte más técnica como la programación. Me he especializado en una parte del proceso de creación de películas de animación o de efectos visuales que es la creación de assets o builds que pueden ser personajes, vehículos o accesorios. En Rieger creamos el esqueleto y la estructura de control a modelos 3D permitiendo dar vida a los assets. También creamos los rigs de deformación, musulatura, ropas o dinámicas en general que se usarán para cada plano. El objetivo de un Rieger es dotar al animador de las herramientas necesarias para animar sus escenas de forma rápida y sencilla. En este curso de Domestika vamos a aprender la creación de un esqueleto y una estructura de control a partir de un modelo 3D de un personaje, lo que llamamos un papel. Añadiremos todas las funcionalidades necesarias para conseguir la creación de un Rieger básico de control para un personaje. Para ello os explicaré primero qué es un Rieger y después introduciremos conceptos como los Joints, Constraints y Controls. Después veremos qué es el IK y el FK. Y una vez vistos esos conceptos, pasaremos a trabajar en el Rieger. Primero prepararemos las cadenas de Joints y después implementaremos la estructura de control y una vez colocado el esqueleto veremos unos detalles finales. Ese proceso lo repetiremos tanto en brazos, piernas y torno. Y ya por último realizaremos la finalización del Rieger, donde vamos a ordenar la escena, revisaremos la escala y añadiremos Space Switches. Para este curso simplemente necesitaréis un ordenador y el software de Autodesk Maya, aunque los conceptos básicos de Rieger que vamos a tratar se pueden aplicar a otros software 3D. Sería ideal que conocierais el programa al menos a nivel básico. Pero no necesitas conocimientos previos ya que trataremos conceptos introductorios. Es un curso pensado para gente que quiere iniciarse con el objetivo de aprender mucho y hacerle la vida más fácil a los animadores.